¡Acá andamos! Los espectáculos hace que nadie ensale el sol. Déjame te cuento a Ana María Alvarado. Señoras, señores, que doña Carmelita Salinas, abogada defensora, salió a favor de Maribel Guardia. Y vean de lo que opina, qué opina de la maya Geraldine Bazani. También recuerda cómo era la relación de ella con sus ex maridos. Carmen Salinas considera que tal vez una de las razones por las que Gabriel Soto se alejó de Geraldine Bazán fue a causa de su exsuegra, doña Rosalba Ortiz, pues considera que se mete demasiado en temas que no le corresponde. No, pues hay la mamá que la aconseje. ¿Yo para qué hijo? Pues tienen una mamá que a lo mejor hasta ha sido el motivo para que este muchacho se haya alejado de ahí. Porque uno no debe de meterse en la vida de... Yo nunca me he metido en la vida de mi hija, de casada. Ya cumplió 32 años de casada. Y me llevo muy bien con mi yerno. Todo depende de ellos, de la educación que hayan recibido y de que no estés preguntando a dónde andabas y por qué llegas a esta hora y qué esto... Además asegura que ella es el vivo ejemplo de que tras un divorcio se puede salir adelante sin terminar enojado con los exesposos, las suegras, los yernos o las nueras. No, pero es que ya cuando te divorcias, pues ya para qué la haces de todos, ya. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y búscate otro que te acomode el condongo. Es más, yo me pongo de ejemplo, yo me llevé muy bien con mis exesposos, porque fui casada dos veces, lo saben todos, con el señor Pedro Plasencia, que en paz descanse, y el doctor Carlos Paulín, que en paz descanse también. Y me llevé muy bien con ellos y con sus hijos. Es más, los hijos de Pedro me dicen tía Carmelita. En otros temas, la productora asegura que Silvia Pinal se encuentra bien. Esto tras la publicación de una revista de circulación nacional que afirmó que a la diva del cine mexicano le inyectaron plástico en el rostro. No lo he leído, pero yo la vi bien, pues acabamos de hacer una novela. Es una señora muy linda, muy, 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 muy... Pues que yo la vi muy bien, yo la he visto muy bien y platicaba con ella mucho y teníamos actuaciones juntas. Yo no la vi, yo no la veo mal de su carita. Yo la veo muy bien. Carmen Salinas fue cuestionada sobre Manuel José, el supuesto hijo no reconocido de José José, pero la actriz asegura que ni siquiera lo conoce. Yo no lo conozco, no sé ni de quién me estás hablando. No juegues, hija. No es uno gordo. Creo que se han cuento de no acabar esta polémica con la familia, que siempre va a seguir como esta... Le salen a todos los compañeros, hijos por todas las... Ya, muchachos, no se olviden del sombrerito, hombre. Si van a aventarse por ahí, tú también. Tu hijo, ¿eh? La productora acudió como madrina del lanzamiento como cantante de Juan Vidal, quien convocó a amigos y familiares en un famoso karaoke de la Ciudad de México. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No, ya Carmen tiene pa' todo, ¿verdad? Que calentamiento global, la vida del cangrejo de Alaska, lo que tú quieras, ella habla. A mí me cae muy bien. No, a mí también. Pero, ¿qué tal? Dice, nunca me he metido en la vida de mi hija matrimonial. O sea, es la única vida que no se mete, se mete con todos. Habla de todos. ¿Tú crees que, imagínate, el pobre yerno, ¿cómo le ha de ir? Pues bien. Figúrate, o sea, se mete con todos, hasta con los que no conoce, cómo le da el pobre yerno. Y más que mejor, trabaja para ella, ¿no? Pues bien, porque les ayuda mucho. Ella les ayuda mucho. Ay, espera, Carmelita Salinas. Sí, pero... Alvarado. No, ¿por qué Alvarado? ¿Cómo sabes que les ayuda? Pues porque yo he escuchado que les ayuda a su hija y a todos para... A mucha gente, ella ayuda a mucha gente. Es otra cosa que no me gusta, que eche tanto en cara lo que hace. Yo le di, yo le pagué, yo me quité el anillo porque Chucho Gallegos no tenía con qué casarse, se lo regalé y la otra le pagué la tarjeta de crédito, estaba muriéndose. Si puedes hacerlo, hazlo. Y si no, pues no lo hagas. Pero eso andarlo echando en medios de comunicación. Lo que hagas por la gente, yo no puedo. Yo no puedo.